All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una sesión más de la tarde del día de hoy, hoy estamos a 7 de mayo de 2020, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, por supuesto, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta sesión de hoy, operativa en vivo de la sesión americana, all right, lo primero que voy a hacer es compartir la publicación, os animo a que hagáis lo mismo Perfecto, antes de comenzar voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada, de nada, es meramente educacional Vamos a llorar ¿Qué tal el sonido? Bueno chicos, ¿se oye mejor ahora o no? ¿O sigue oyéndose bajito? Es importante Que me digáis si se oye mejor o no, ¿vale? He estado intentando arreglarlo Hola Alexander, hola Diego, Alberto Toda la mañana preparando un corto en la libra y se me ha ido por indecisión De todas formas la libra que está también, bueno ahora ya se ha aclarado un poco más Pero también ha estado, se oye bien, ¿no? Camilo, nítido, perfecto Eso es lo que yo quería oír Gracias Alexander, Diego, hola Oscar, Camilo, gracias Mila, bienvenida, Fernando, Diego Voy a saludar un momentito, ya empiezo con el análisis, ¿vale? Kiko, Sebastián, Hendrix, Pablo, Ángel, Diego He intentado eso, darle, tocar un poco el sonido para que esté mejor Esta mañana me habíais dicho que estaba un poquito bajo Lo que le decía Alberto, que dice que estaba preparando una venta en libra dólar Y que se le ha ido De todas formas la libra ha estado para mí un poco indecisa también esto, ¿no? O sea El primer toque a los fibos los rompe los dos Aquí se pierde dinero, si se hubiera perdido, si compras en el fibo, ¿vale? Normalmente, bueno, depende de donde pongas el stop Pero luego veis que luego al final respeta el 618 Pero bueno, aquí ya puedes tirarlo a la contra Cuando lo rompe Y ahí sí que tendrías otra entrada Esa sí hubiera sido buena Pero la primera sería de perder Hola Erlin, habría que pagar Gracias Bien, a ver, el Facebook está un poco lento Está bastante lento, me ha costado conectarme Y el Facebook es que últimamente Ya lo dijo Tiago el otro día, ¿no? Ahora no le estoy viendo a Tiago, no sé si está por aquí Pronúnciate, Tiago Si estás aquí ¿Te va bien? ¿Os va bien a todos? Audio, vídeo En principio yo veo que está todo correcto aquí No debería de haber ningún problema Vale, ¿qué más tenemos? Yo la libra es que no la veo No estoy en armonía con la libra De momento Trades abiertos Yo solo tengo un trade En esta cuenta tengo casi 9000 euros Hay casi 9000 euros Es una cuenta pequeña Y tengo un trade abierto Que me queda del DAX En principio lo suyo es siempre no pensar mucho Tanto en dinero al principio Pero es importante saber Lo que tienes para calcular el riesgo Y pensar después solo en puntos y en porcentaje Y hasta el final del día No cantar victoria ni cantar derrota Porque no sabéis el número tan grande de días Innumerable número de veces Que he empezado el día ganando Y me he ido perdiendo Y viceversa He empezado el día perdiendo Y me he ido ganando Entonces eso No lo... Tenéis que tenerlo claro Estoy mirando el DAX Viendo la acción Este nivel Estoy... Es interesante Pero bueno Me lo voy a dejar para después un momento Aunque estamos justo ahí Y os diré por qué no voy a cerrar Ni hacer brick even Aunque es... No es mala idea Gracias Diego Muchas gracias Mateo Elvis Casimiro Bienvenido Eddie Carlos Melissa Javier José Y ahora miramos en Dollar Cat Linder Bienvenido Vale Lo que decía es que aquí hay una zona Que... Aparte de estar el gap Tenemos ese FIBO Y aunque sí que es cierto que viene Subiendo Es una zona que ha caído tres veces Dos veces Perdón Entonces Siempre me queda la duda de Podrá... Podría... Podría repetir otra vez ¿Qué le pasa a esto? Porque el teclado me mata Podría repetir... Podría repetir... Me lo pone en inglés Podría repetir el mismo comportamiento Porque el mercado al final Es la zona donde tengo menos riesgo El stop más pequeño Es una zona totalmente clave Sí Puede romper o no Pero es justo el lugar donde quieres entrar Y como yo ya he cerrado varios trozos Entré con un lote Y me queda 0.13 solo Pues ya me da un poco igual Mi riesgo aquí son... 4 euros Ya he cobrado Entonces me espero Voy para allá Me habéis dicho Dollar Cat, Dollar Yen Esto es a lo que me refiero con la Libra ¿Veis? La verdad es que bueno Ahora está como ha dicho... ¿Quién ha dicho esta mañana? Lo de zonas de oferta y demanda ¿Alguien lo ha comentado? Si está aquí que pronuncie también Es una zona de origen, de impulso Entonces es un soporte ¿Vale? Pero por eso digo que la Libra, ¿veis? Dollar Cat... Nada Aunque haya un Fibo yo no voy a entrar aquí Dollar Yen... Para venta quizás sí Lo que pasa es que eso Que tenemos la noticia Yo porque me gusta la marcha Pero... Hombre, este trade es factible Este trade es factible Vamos a ver como está un momentito El dólar index Hombre, el tema es que el dólar index Está por encima del 100 Pero el yen está en soporte Hola Andrés Por fin te cojo en vivo No es tan difícil Andrés Solo tienes que mirar el calendario Y ver las horas Y ya está Otra cosa es que te encaje Pero vamos No es tan difícil O sea que... Cogerme en vivo no... Ni que entrara yo al azar No, no Yo entro cuando está puesto en la hora Otra cosa es que el Facebook pueda tardar unos minutos Y que deje unos minutos de cortesía Y que deje unos minutos de cortesía hasta que empiece y demás Pero vamos Que estaba bien claro que había operativa en vivo Andrés Soy yo el que no te cojo a ti Hola Wichichio Hola Joan Elio Edwin Alex Omar Joan ¿Cómo vais? Familia ¿Qué tenéis? Fernando Buenas Si alguien tiene algún trade Alguna idea que quiera compartir Ahora mismo estamos justo en la zona de decisión En dólar yen 106.50 Yo solo tengo un trade Como si no tuviera nada Y hay varias cosas Volatilidad asegurada probablemente ¿Con qué? Con esta noticia Unemployment claims Altas peticiones al desempleo Estados Unidos Esperan 3 millones Mirándolo en comparativa Parece hasta un dato bueno Comparado con los datos anteriores Dato anterior 3.8 El anterior 4 millones 5 millones 6 millones Esto lo tenemos en 7 minutos Si el OSI dólar Si me gusta algo más Es operativa Si queréis que haga trades Eso Tenéis más o menos dos opciones Puedo analizar Ver la cobertura Ver la noticia Tal Y analizaros más pares O estar más pendiente O operar Y hacer trading Y intentar sacar unos pipos O intentar seguir mi plan Más que nada Porque lo de los pipos No está en mi mano Aunque siga mi plan Aunque siga el plan Tú puedes seguir el plan Y perder dinero Un día Entonces Lo que vosotros queráis A mí me da igual Si hago trading Me quedaré centrado En algunos pares Y OSI dólar Puede ser uno de ellos El tema es que está la noticia Comprar ahora a mí no me gusta Porque ya está completo El rango diario Lleva 70 Bueno, todavía no Pero se ha quedado muy cerca Ah, no, sí, sí Lo ha completado Perdonad Se ha movido 95 puntos Normalmente se mueve 80 Estos días Me puede gustar para comprar Pero no aquí En el caso más abajo Es lo que estoy mirando Justo Edison Hola A todos A ver, hay noticia Nada dice que Aunque haya completado el rango Que pueda seguir subiendo Vale Pero Yo prefiero Era un descuento Yo pensé un descuento El euro dólar Que decía Oscar Un pinchazo Y luego vuelta O cómo No entiendo Si os dais cuenta Estamos en un soporte importante El 10777 Es un nivel importante Eso Vale Es el mínimo Del 2 Del 20 de febrero De este año Es verdad Que el euro Todavía no ha completado A la baja El movimiento Y quedan 4 minutos Y quedan 4 minutos Para la noticia También en estas noticias O en estas ocasiones En las cuales No veo O no tengo Una entrada En el momento Ahora Pues me puedo esperar Muchas veces me espero A la noticia Y después Intento operar Después de la noticia Buen trabajo Buen trabajo Oscar Buena suerte Andrés Con el euro yen Tenemos otro fibo En el dólar yen También En la libra yen Perdón De momento Yo poca cosa Estoy viendo Lo que estoy analizando Ahora mismo Voy a intentar Poner dos pantallas Los gráficos Ahí está Vale Entonces A ver Hola Juan Bienvenido Quedan 3 minutos Para la noticia Estoy viendo El DAX Estoy viendo El yen A un yen DAX alemán Buen día Dani Pero de momento Poquita cosa A ver Un momento Dollar card Quizás Para una compra Si ahora Se decidiera Voy a buscar Algún nivel Está en zona De soporte Vale Estoy intentando Buscar descuentos Descuentos El euro dólar Me gusta Para venta Dollar yen Me gusta Para venta También La verdad Lo que me lleva La conclusión De que una compra En CAD YEN Podría llegar A ser interesante Pero Claro Fijaros Como está Ya me está Confirmando Que sí Que es interesante Obviamente Es muy interesante Porque tiene Un movimiento Muy Muy claro ¿Vale? CAD YEN Estoy seleccionando No es fácil No es fácil Seleccionar Un buen Un buen par Ahora mismo Que a un minuto Probablemente Me espere A la noticia Y tome una decisión Después O durante Porque A mí no me importa Operar En momentos De noticias Puede dejar El euro dólar Y el Dólar Cata a la derecha ¿Vale? Y voy a estar Esperando A que salga La noticia Que sale En 8 segundos Buena suerte Chicos Abrocharos El cinturón Sale la noticia A subsidios Pedidas De subsidio Del desempleo Vamos a ver Mercado Ni se mueve ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? 3.1 millones ¡Mamma mía! 3.169 millones Este es el dato ¿Vale? De acuerdo El dato que ha salido De nuevas Digamos En una semana El cambio Del número de personas Que se han afiliado O han solicitado Afiliarse al desempleo Y estoy viendo El dólar cat Que está En zona de descuento En principio La noticia Es mala Porque es mala Pero Da igual Porque el dólar Ya sabéis cómo es Está por encima Del 100 En el index Voy a entrar En el dólar cat Que me gusta este trade Porque tengo Un stop loss De 4 pips 4 pipos Entonces pues bueno Prácticamente es un no-brainer Es un no-brainer De los buenos Quiero decir Que es una cosa Que no me hace dudar Mucho Porque tengo Un stop mínimo Y el canadiense Está débil Vamos a ver Estoy viendo Esperando simplemente Para ver La primera reacción Inicial Es cierto Que ha estado Bajando todo el día ¿Vale? Pero eso no significa Que Que no pueda cambiar Ahora Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Un momento Que estoy pensando Un momento Bien 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 Bueno, el euro de momento está encontrando soporte, Eurocat estará dándose la vuelta, no me molesta tampoco, pero yo ya tengo mi entradita aquí, que de momento es lo que he visto un poquito más descuento. Hola Freddy, hola Dairon, Walter, Juan, Pablo, pues si dólar para compra en 15 minutos ofrece algo de descuento, pero no termina de emocionarme, a mí tampoco, Javier. De momento poca cosa, el DAX cayendo otra vez desde esa zona, por eso os digo que a veces repite el comportamiento, esto es el DAX, una hora en el índice alemán 10.745, hay una resistencia ahí importante. Y de momento ya lo que quiero es ver un poquito la reacción inicial de mi trade en soporte. Y de momento la noticia está moviendo muy poquito, muy muy poquito el mercado, pero poquito poquito. Sí, lo tengo Freddy, yo lo tengo ese corto, lo que pasa que, bueno, es el tercer toque que da, me he puesto el símbolo aquí, el signo de exclamación, ¿no? Como diciendo, bueno, puedes repetir, ¿no? Si tú vendiste aquí y ganaste dinero, y vendiste aquí y ganaste dinero, pues lo más lógico es que quieras repetir una tercera vez, ¿no? Digo yo, es algo de psicología básica, ¿no? Si yo le doy un caramelo a un niño, pues va a decir, ah, pues qué bien, dame otro, dame otro más. Es así, ¿no? No tiene más misterio. Bueno, yo estoy comprando DolarCat más que nada por el descuentazo que representa. Estamos en una zona de antigua compra también, de soporte fuerte. Lleva cayendo todo el día, está muy en rango, muy lateral. El petróleo y el canadiense están muy débiles, pero también me gusta el CatYen. Aquí casi está más lindo para compra, pero está muy lejos. Aparte de tener un stock muy pequeño, que eso también para mí es importante. Está todo el mundo con la escopeta cargada, pero nadie dispara, dice Óscar, a la espera. Hoy no se mueve esto, a la espera de NFP de mañana, puede ser. Esto me huele muy mal, puede ser que sí. A ver, el DólarCat justo es que ahí también estaba para venta, pero estoy viendo el CatYen. Entonces, fíjate que puede ser casi mejor esta y a lo mejor voy a rotar aquí. Probablemente voy incluso a rotar, porque esta no me disgusta para nada. El DólarCat tampoco me disgusta. Vamos a ver si rompe esa vela mínima. Tengo un stock pequeñito. Voy a entrar en el DólarCat en venta y ahora tengo un trade, así decirlo, cruzado. Tampoco es que esté cruzado, solo necesito que el CatYen baje y ganaría en los dos. Pero vamos a ver qué pasa. Si alguno de los dos está rezagado, cerraré el que esté más rezagado y mantendré el que vaya mejor, porque están los dos al lado de la entrada. Parece que el DólarCat puede ser el que tenga más dirección y el que esté más claro, ¿verdad? Parece que sí. Voy a cerrar el DólarCat y me voy a quedar con el DólarYen, que de momento es el que está dando, digamos, la alegría, está trayendo la alegría a la huerta. Dólar viene en venta, DólarCat estoy fuera, estoy rotando. Esto que es un pelín más grande, pero tampoco es enorme, 11 pips. Bueno. All right. Hombre, en principio debería de ser mala, ¿no? La noticia. Bueno, pues es el único trade que tengo. Lo tenía, la verdad, es que en la recámara, y justo me lo has comentado, Diego, me has hecho mirarlo. No tiene nada que ver eso con el servidor, en realidad. Vale. Espera un momento, Merari, por favor. ¿Qué pasa? Gracias. Me pregunta, Merari, dice, buen día a todos, máster, una pregunta, ¿qué servidor usa usted? Obviamente soy de TIC1000, está claro, lo sé. Lo que pasa es que los gráficos me cargan hasta 1997. Primero. No, ya ha vuelto, Diego. Primero, no importa el servidor, porque los datos tienen todos los servidores en los mismos datos. Yo siempre voy a estar en el servidor que tenga menos latencia, ya lo expliqué en su día. La latencia es lo que tarda en mi ordenador, en mi casa o en la oficina. En la plataforma de MetaTrader, no estés donde estés, por eso hay que tener buena conexión, la mejor posible. Lo que tarda, desde que yo mando la orden de venta, por ejemplo, aquí en el dólar llena, hasta que el servidor de TIC1000 lo recibe la orden y me devuelve a mí la confirmación. En este caso, como yo tengo buena conexión aquí y estoy conectado a Londres, pues tengo 26 milisegundos. Está muy bien. Con eso tienes incluso, bueno, tienes de sobra para hacer scalping, incluso algún robot de alta frecuencia, buscarías ya 5 milisegundos, a lo mejor 10, 5 milisegundos. Pero vamos, con 26 milisegundos, de hecho, mira, este tiene menos de 24, normalmente suele seleccionar, ¿vale? Entonces el servidor no importa porque todos estos servidores tienen los mismos datos de gráficos. Te va a cargar cada, lo que tenga de información el gráfico, es decir, pues por ejemplo, lo que es el Nasdaq. Yo aquí del Nasdaq tengo solo hasta el 2012. Si me voy al euro dólar, tengo aquí hasta el 97, aquí sí. Entonces depende de qué instrumentos, mirar, y da igual el servidor, ¿vale? No tiene nada que ver con el servidor. Todos los datos de gráficos de precios, TicData se llama, ¿vale? Están en todos los servidores el mismo dato, los mismos datos, ¿ok? La cantidad de histórico disponible dependerá, pues según de la información que haya en el servidor. Bueno, pues parece que va a ser este el trade lindo. O si dólar sí me gusta para compra, porque parece que el dólar tiene debilidad y no va a aguantar el 100, que es un poco la idea, ¿no? Vamos a volver al dólar index. Y el que no entienda o no se entere, que no se preocupe porque voy rápido, es normal, y bueno, con el tiempo poco a poco lo va comprendiendo. Esto es el dólar index, representa el dólar contra la mayoría de divisas. Entonces, tenemos el 100, que es un nivelazo muy fuerte. Ya lo ha roto, pero lo importante no es solo romperlo, sino que se mantenga por encima. Y veo que va a ir a tocarlo. Entonces, si ahora baja aquí y rebota, el dólar se pone fuerte. Si baja aquí y lo rompe, el dólar estaría dead, ¿no? Bueno, desde luego que yen es una moneda también refugio y en tiempos de incertidumbre suele tomar valor. No siempre. Y yo ahora, como estoy en venta, ¿qué voy a hacer? Voy a ir procurándome la salida. ¿Dónde voy a salir? ¿Dónde puede ser? Perdón. Una primera zona de salida. 106,37 es donde empieza a haber ya problemas. Hay un pequeño máximo aquí, pero además es una vela interesante, ¿no? Una vela de... Hay que fijarse en las velas, chicos. Muchas veces operamos en automático. Tengo una resistencia aquí. Ya veo una velita que la está... Es una vela que... Oye, estás pulsando un poco, ¿no? Algo de venta tiene que haber ahí. ¿Vale? A ver, un momento que estoy leyendo el chat. Suerte, Carlos, con el largo EuroCat. Tocayo. El pinchazo que decías, Oscar, pues adelante. También es fantástico. Sí, que pinche el mínimo y luego una vueltecita. Estupendo. Lo que pasa es que lo veo sucio el euro, ¿vale? Mira, ¿ves? No lo sé. Lo veo un poco... Si estás muy conectado y te apetece y estás muy fluyendo, pues lo tomas, sales, cierras, vuelves a entrar. Pero yo en mi caso no... Estoy buscando un movimiento de 50 puntos, 40 puntos... Movimiento... Bueno, aunque el dólar yen no tiene mucha volatilidad tampoco, ¿eh? Mismo. No te entiendo, Jacqueline. El data que solo te sale 2020. Carlos, ¿cómo podemos distinguir un trade swing? Ah, intradía. No entiendo la pregunta, Diego. Es un poco... Piénsalo. Yo recuerdo tu entrada, entradaza en el yen, que pensé que iba swing. En el dólar yen, en venta, sí, pero eso lo cerré ya hace tiempo. ¿Cómo podemos distinguir un trade swing de un trade intradía? ¿Qué significa intradía? Es un prefijo, no es un latinismo, ¿no? ¿Qué significa intradía? Intra muros. Intra se lo puedes poner a casi cualquier palabra, ¿no? Es un prefijo latino. ¿Qué significa, Diego? Piénsalo. Piénsalo. Yo ahora aquí me bajo a 5 minutos y voy vigilando esto. Porque puedo hacer incluso hasta otra entrada, porque este stop loss es muy pequeño. Andrés, no hace falta que escribas en mayúsculas, pero te lo agradezco. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Sois vosotros los que me hacéis grande a mí, Andrés. Exacto. Intradía significa dentro del día. Exactamente. Por lo tanto, Diego, ¿cómo podemos diferenciar un trade swing de un trade intradía? Uriel, buenas. Pues porque hay problemas con el petróleo, de liquidez, problemas de volatilidad, problemas de... Entonces, no está ahora mismo, está en close only mode, solo cierre. Probablemente porque el proveedor de liquidez también le haya puesto algunas pegas, ¿no? Sí, bueno, estoy intentando explicárselo a Diego y que llegue él a la conclusión. Eslin, yo lo tengo muy claro, lo que es trade intradía y lo que es swing. Gracias, pero... O sea, quiero decir que es para Diego. Quiero que sea él el que me dé la respuesta. ¿Vale? Yo creo que ya sí, ¿no, Diego? Un abrazo, Andrés. Toda la gente que nos ve desde Chile... Grande. Pues eso, como están diciendo los compañeros, ¿no? Que están aclarando. Un trade intradía es que tú abres y cierras en el mismo día. Un trade swing, en el momento en el que ya lo dejes abierto, pues yo qué sé, dos, tres, cuatro días, una semana. Se suele considerar, ¿no? Un trade swing, pues una semana, diez días, depende de si estás en diario, en semanal, en cuatro horas. Largo plazo, una tendencia de meses. ¿Vale? Sería un poquito largo plazo, swing, intradía y luego scalping. Scalping es pues como si eso, lo que estaba comentando Oscar, por ejemplo, del euro dólar, ¿no? Entrar aquí, sales ahí, te haces 20 pips. Ahora ya está, fuera. 18 puntos, lo que sea. O sea, que no está mal, está bien. Estaba a punto de hacer reentrada. Estoy en cinco minutos, en el dólar yen no hay volatilidad. Estoy atento del dólar cap también. Es un soporte bueno. No hay mucha volatilidad. La verdad es que el mercado parece que se está esperando a las noticias de mañana. El OSI dólar en el 64,40 puede ser un descuento. A favor de la tendencia, que es alcista. Pero de momento el dólar no está muy fuerte. ¿Vale? ¿Qué más? El oro, nada, tonteando también en este triángulo. Todavía no se aclara. El Nasdaq podría romper hoy el máximo de estos días, ¿eh? Cuando abra, estamos en premercado, todavía no ha abierto. Abre en unos 40 minutos. Podría llegar a romper este máximo. En Nasdaq, atentos, ¿eh? Y poco más. Es decir, hacer trading es sentarse, tener más o menos claro ya los niveles donde tomas una decisión, vigilar un poquito los pares, vigilar un poquito el mercado en general, cómo está, las correlaciones, y ya con los niveles más o menos puestos y claros, sabiendo las tendencias. Y después ejecutar. Y ya está. Y si no hay nada, tu trabajo es estar aquí, sentadito, sin hacer nada. Absolutamente nada. No operar también es operar. Al no cometer errores y al no entrar en operaciones que son malas, por así decirlo, que no están en mi plan, voy a ahorrarme muchos costos, también pérdidas, y eso pone más beneficio en mi cuenta cuando lo haga bien. Es decir, no solo es entrar y operar y tal, es también no hacer nada. Y no solo es ganar, también es conservar el capital ganado, conservarlo. A ver, el Brent ha superado un nivel interesante, aunque no esté ahora mismo para operarse, pero el 27,40 lo ha superado al alza y, bueno, pues tiene algo de fuerza, ¿eh? Es que hay un soporte fuerte ahí. Teniendo en cuenta el número de parados que ha habido. Este es el número de desempleo, de altas nuevas de subsidios pedidos en una semana. Tres millones, más de tres millones. Es posible, Oscar, es una posibilidad. O lo mismo pasa lo contrario, no sé, tú ten en cuenta eso también, lo contrario. Las noticias serán muy malas, la bolsa subirá, el dólar se pondrá muy débil, yo qué sé. Es que, piénsalo, está en un momento que puede pasar cualquier cosa, la verdad. Carlos, buenos días, ¿tendrás un vídeo de las correlaciones? Gracias. Claro que sí. Puedes buscarlo en el buscador, pones Ticmeel Español, correlaciones, y lo buscas. Es sencillo, ya, entras en Facebook y arriba, en la barra de arriba, pones Ticmeel Español, espacio, correlaciones, y le das al Enter. Y te saldrán los posts de Ticmeel Español de correlaciones. Y en uno de ellos verás el vídeo. He hecho varios, creo. Si tienes problemas encontrándolo, me avisas, te lo busco. Pero me gustaría que lo hicieras la búsqueda tú mismo, para, cuando tengas otra duda, otra búsqueda que quieras hacer, no necesitarme. Tener en cuenta que yo llevo dando clase aquí desde finales del 17, dos vídeos al día, muchísimo contenido. Bueno, pues por lo demás, la verdad es que el mercado está... Bueno, pues de esa manera, ¿no? No hay movimiento, está todo ososo, aburrido. Libra dólar, ¿cómo lo veo? Puf. Muy sucio, no me gusta, está indeciso. Aunque la tendencia es bajista, pero si te das cuenta en diario, tiene aquí una lateralidad. Alberto. Entonces no me gusta, no me gusta mucho la Libra. Ha roto el mínimo de ayer, se ha vuelto a meter por encima... No sé, no me termina de gustar mucho. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Bien, es cierto que ha respetado bien aquí el 24, pero vamos, que poca cosa. Sí, esa es buena, esa... A ver, si la pilla es justo, justo, Fernando, está volátil, está bajista, comenta que ha vendido por esta zona, 23,60. Imagino que has usado aquí esta zona, ¿no? Bueno, pues buen trabajo, a ver, que tampoco... A mí no hay nada que me vuelva loco. No tengo ninguna señal que me vuelva loco. No veo, quizás unos idólar, 64,38. Se empieza a caer. Quizás el Nasdaq también un descuento, pero no hay nada que yo vea, no veo los participantes muy activos. No veo los mercados muy volátiles. Y, hombre, es en parte también porque sí, mañana tenemos nóminas no agrícolas. Mañana, ¿no? Entonces... Carlos Tocayo dice, yo creo que voy a poner Nextflip. Ya tengo puestos Stop Loss y Take Profit en las dos operaciones. Pues sí, es una de las mejores cosas que puedes hacer. Olvidarte y dejarlo que el mercado se desarrolle a su manera. Porque si no vas a hacer nada, haga lo que haga, tú no vas a tomar ninguna decisión, ¿no? Aunque estés delante. Pues entonces vete. Si estás esperando a ver un patrón para cerrar o tal, pues entonces te quedas. Pero si tú no va a cambiar nada tu visión, suba o baje. Vas a mantener el Stop y el Take Profit. Aprovecha el tiempo, que es más valioso que el dinero siempre, ya lo sabéis. Y porque dinero siempre puedes ganar más, tiempo no. Bueno, entonces, bueno, aprovechar el tiempo, que es un poco lo bueno del trading. Deja que el dinero trabaje para ti. Es un poco la idea, ¿no? Por lo menos la que yo tengo. Y como te digo, que lo veo muy claro, que el volumen no está hoy... No hay mucha actividad, lo veo claro. Lo veo muy claro. Quería enseñaros una cosa. Aquí hay una manera de ver el volumen, me parece. No, ¿dónde estaba lo del volumen aquí? Una manera de ver un poquito la actividad del mercado. No se ha movido mucho. Tener en cuenta eso, bueno, quizás cuando venga Cristina Lagarde, luego en el webinar que haga en Bloomberg, a lo mejor luego dice alguna cosa y mueve el mercado. Pero un dato como este, 3 millones de desempleados, y el mercado apenas se está moviendo. Vale, o sea que a veces merece mucho más la pena preparar el día para mañana, sacar los niveles, estudiar o tomarse un descanso. Jan, Carlos, ¿en Tokio cobran más spread? Es mi consulta porque el vídeo que hiciste me encantó. El de la estrategia, ¿no? De Tokio, si es esta, muy bien. Gracias, Jan. Pues no es una cosa de TIC1000, es una cosa de la liquidez, Jan. Es decir, ¿en Tokio hay más gente operando o menos gente? Te pregunto. ¿Tú qué opinas? ¿Hay más gente o menos? Gracias, Andrés, por buscarlo. Sí, lo que estoy intentando, Javier, sobre todo, es que responda a él, ¿vale? Es lo que estoy intentando. Yo ya sé que aquí hay gente muy inteligente, como tú, hay gente que lo sabe, pero sobre todo lo que quiero es que responda a la persona que hace la pregunta. Sí, pero ¿y la volatilidad y la liquidez de qué dependen, Javi? ¿En Tokio hay más gente o menos gente operando? ¿Qué pensáis? Hola, Ronnie. Hola, Luis. Freddy, me gusta esa frase que has comentado. Es buena. Ha comentado, es mejor un stop loss bien gestionado que varios stops mal gestionados. Cuando hablábamos de la idea de ponerle el trade, dejar el stop y olvidarte, ¿no? Entonces, vamos a ver. Lo que estoy intentando es que las dudas las convirtáis en aprendizaje, no que os diga, ya, pues es esto. Vale, pues no. Pensad, quiero que penséis. Ronnie, buenas tardes, Carlos y amigos TickMill. Que estén muy bien. Saludos. Pura vida. Atento a las mejores clases de trading. Gracias, Ronnie. Parece que el dólar-yen empieza a acelerarse. Hoy es un día que, vamos, eso, es como ver secarse la pintura, ¿no? Le estaba preguntando a Jan, pero bueno, es, generalmente hay menos participantes en la sesión de Tokio. Al haber menos participantes, vosotros imaginaros que estáis en un mercado, ¿no? Que voy a un mercado en el que hay vendedores y compradores. Mercado de fruta, me da igual, de carne, de pescado, la lonja de Tokio, esta famosa de pescado, ahí hacen trading todos los días, ¿no? Entonces, si yo tengo menos compradores y menos vendedores, los diferenciales son mayores. Es algo lógico. Si hay poca... pocos participantes, hay menos competitividad entre ellos, hay menos liquidez, menos volumen, y el spread suele ser mayor en Tokio. Pero no es porque lo diga TickMill, ni porque TickMill lo cambie. Porque estos spreads son flotantes, los que dicta el mercado, ¿no? Ahora mismo, como estamos en la sesión más, digamos, en justo la ventana europea, esto se llama la ventana americana europea, pues tienes un spread prácticamente plano. Una décima de PIB. 4,4,5 o 4,4,6. Tienes un spread plano. Porque hay tantos participantes que entre ellos se pelean a ver quién te da el mejor precio de compra y el mejor precio de venta. Si no hay tantos, no hay tanto equilibrio en el precio del spread. ¿Vale? Entonces, es la liquidez principalmente lo que hace que el mercado tenga un spread mayor o menor. Cuanto más liquidez, más pequeño. Cuanto menos liquidez, más grande. ¿Vale? Y en Tokio, pues hay menos gente. Menos gente, menos liquidez, un spread mayor. Pero vamos, tampoco es tan grave. No creo que sea tan grave, ¿eh? Los majors. Sigue habiendo bastante liquidez. Buena liquidez. Aunque sea la sesión de Tokio. Hombre, si te vas a un par extraño, entonces no. No, no. Si te vas a operar libra contra... o franco suizo contra Hong Kong dólar, pues prepárate para pagar. ¿Vale? Bien. Entonces, lo que quiero conseguir con esto es, en vez de darte la respuesta, fácil, Jan, y el resto también, es que penséis ¿por qué? Esa respuesta. Claro que es lógico, es súper lógico, Freddy. Mercados financieros, vamos. Ya en Grecia se hacía trading. ¿Cuál es el primer ejemplo que pone el profe? Dice, ayer vi un profesor contando la historia del mercado, los inicios y el factor riesgo, es súper curioso y lógico. Ha habido diferentes hitos, diferentes épocas. Os puedo contar alguna cosa. Como el mercado está un poco aburrido, pues si queréis os cuento batallitas. Y podemos analizar alguna cosa también, claro está. Si me lo pedís voy analizando. ¿Os cuento batallitas? Hola Edgar, buenos días. Bueno, posibles entradas para la sesión de ahora. 64,40, 64,30. Esta zona del Osi dólar en 64,30 me gusta. Un rebote, ¿no? posible rebote. Sí, eso ya es mucho más tarde. Eso ya es la época de las corporaciones. Eso es cuando se montan las corporaciones, Freddy. ¿Vale? Eso fue precisamente las empresas, las primeras empresas que se montaron, una de las más famosas, la compañía de las indias, ¿cómo era? Orientales. ¿Vale? Oye, nos vamos a montar, vamos a armar unos barcos, vamos a montarnos ahí, subirnos al barco, ir tres meses para allá, coger todo lo que podamos y volver. Eso es un riesgo de locos. ¿Quién pone dinero para eso? ¿Quién pone mano de obra? Tal y cual y cual. Ah, pues como vale mucho dinero todo esto y mucho riesgo, vamos a montar una corporación. ¿Vale? Que quizás bebe de las corporaciones caballerescas, también, que viene de ahí, una corporación de caballeros. Y ahí es cuando se montan las primeras empresas, los primeros holdings y corporations. Siglo XVI, XVII. Incluso puede haber alguna anterior. Ni idea, Erlina la lo buscó. ¿Batacitas más dao? Me encanta como me lo pides. Nadie dice, bueno, batallitas, pero también dao. Ahora miramos eso, Erlina, el M-M-X. Yo de momento, poca cosa he visto. Pero esto no tiene nada que ver. Es una nueva bolsa de Estados Unidos, pero que no tiene nada que ver con... Hay que ver aquí quién está detrás de todo esto y si la SEC lo va a permitir. No quiero hacer publicidad, pero bla, 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 todo esto me importa un pepino. Yo quiero ver si tiene una regulación o no. A mí lo que me vendan me da igual. ¿Aquí qué? ¿Hay alguna...? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Quién está detrás de esto? No pienses que voy a... Porque me pongas los logos de unas empresas aquí y unas fotos muy bonitas. A ver, ¿la tienes en la aprobación de la SEC? De momento, poca cosa. No veo nada. Vamos, que no tienen licencia, ¿no? Hasta que no tengan la licencia, todavía nada. Incoming mail. Pues nada, les deseo mucha suerte. Pues bueno, oye, está bien. Si quieren darle ahí, hacer una cosa a Erlín, hacer como un... otra nueva... inventarse otra nueva bolsa y tal, pues bueno, me parece... Otro exchange más, no sé. A mí me parece que va a ser lioso y qué instrumentos vas a añadir ahí. Luego le echo un vistazo, ¿vale? No quiero ponerme ahora en medio de la clase a profundizar en eso. Pero hasta que no tengan licencia y aprobación de la SEC, no me vale para nada lo que me pongan ahí. Y no solo eso, ese es el paso número uno. Después de la licencia y la aprobación de la SEC, hace falta que tengan productos interesantes, la infraestructura necesaria y por supuesto que la gente se decida a operar ahí. No, la cerré, tocado yo el dólar cat. Pero vamos, que puede subir igual, o sea, no tengo problema, que se me vaya, digo, que aunque se me vaya no me importa. Es un buen trade, lo sigue siendo aunque yo haya cerrado y voy a estar atento. Si cambian las tornas, veremos. Pero de momento es que no hay apenas movimiento. sí, señor. Gracias, Andrés, el caso es que había minado el enlace y sí que me salía, pero bueno, gracias por mandarlo de nuevo. la libra débil, la libra débil. Probablemente. Javier. Batallita, dice, creo recordar que la empresa más antigua del mundo es una constructora japonesa que tiene casi 1500 años de antigüedad. Pero estamos hablando de empresas que estén todavía en activo, funcionando, o la empresa más antigua del mundo. Porque la empresa más antigua del mundo es cuando salimos de la cueva y dijimos, venga, vamos a cazar, yo llevo la lanza, tú llevas el arco y tú el cuchillo y cada uno a lo suyo. ¿Vale? Equipo. Tal. Pues esa es la primera empresa. Cuando salimos de la cueva, estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero quiero decir, la primera empresa constituida con papeles, con un porcentaje de miembros, de socios, empresa moderna, decimos, ¿no? Y puede ser que sea alguna japonesa, Javier, sí puede ser. Yo las batallitas que os quería comentar era que el trading, pues ya en Grecia se hacía trading en activo. All right. Vamos a buscarlo. Kongo Gumi. Tiene que ser esta, porque has dicho que es Japo, es esta. Kongo Gumi. Mola el nombre, es loco. Los japoneses tienen unos nombres desde el 578. ¡Uf! ¿Cotizará en bolsa? Es interesante, ¿verdad? Que veáis esto, porque todas estas personas corrían un riesgo por el negocio y siempre tenemos algo que aprender de la gente que toma riesgos. Osaka, construcción y mantenimiento de templos budistas, operando durante 1428 años hasta que fue adquirida y convertida en una subsidiaria de Takamatsu en 2006. ¿Viene de la realeza? Bueno, pues es interesante. Pues fíjate que yo esta no la sabía, ¿eh, Javier? Gracias por compartir. Siempre aprendes algo nuevo, ¿no? Todos los días. Sí, esa es otra empresa también, Andrés. La empresa más antigua del mundo es la iglesia, dice Andrés. Es una empresa que además tiene un producto que no se acaba nunca. Eso está bien. No se ve, no se toca, es poderoso y nunca se acaba. No tengo nada en contra de la gente que sea creyente o que sea de cualquier religión, de cualquier iglesia, ¿eh? Me refiero, cuando hablo de la iglesia hablo de... de cualquiera. No tiene por qué ser la católica o la que sea, da igual. Cualquier iglesia, cualquier religión enfocada mal pues puede ser también negativo, ¿no? El Dow Jones, Daniel, 2, 3, 9, 2, 5. Depende, todo es que todo depende del momento. José dice, el activo más poderoso es la mente. Hombre, desde luego que todo depende de la mente, ¿no? Pero hay ciertos momentos que a lo mejor el activo más poderoso es la mano de obra, es el físico, es... Otras veces es la mente, pero otras veces hace falta fuerza bruta, dependiendo de la empresa, de lo que tengas que hacer. Es que todo está en relativo luego al final, chicos. Yo os estoy hablando de... os hablo del trading, como ha comentado Freddy, que vio, pues, explicando a un profesor las primeras empresas, las primeras... Ya en Grecia se hacía trading en el Mediterráneo porque tenían en la época clásica... Os he contado la historia de pasión de Alicarnaso, ¿no? Era un esclavo, era dealer de divisas en realidad también. Se sentaba en el puerto y esperaba que llegaran todos los barcos de toda la zona y, pues, había dracmas, había diferentes tipos de monedas en aquella época. Hacía forex, forex, hace 2.000 años. Y le fue tan bien que ganó mucho dinero y él su propio... era esclavo, su propio dueño, digamos, le otorgó la libertad y se convirtió en una persona muy famosa y importante. Se convirtió en una persona muy, muy importante en aquella época y tal y cual y, bueno, un ejemplo para otros esclavos, ¿no? Estoy hablando de hace ya 2.000 años. Entonces, bueno, pues es interesante estudiar estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que estoy poniendo mal el nombre. Está difícil encontrarle el nombre este. Se llamaba... Os lo buscaré el nombre, lo tengo por ahí, el nombre completo del trader este. Bueno, da igual. Julio, bienvenido, esta es tu casa. ¿En qué momento se usa Fibo para entrar o salir de una operación? Pues... Depende del momento, Julio, depende del momento. Por ejemplo, dólar yen. Tengo un Fibo en un marco temporal un poco más alto, ¿no? 4 horas. El precio está cayendo, ¿verdad? Cuando rebota y entra dentro de esta zona, toda esta zona, digamos, sería zona de venta. Preferiblemente los niveles 3-8-2-6-1-8. Puedes entrar cuando toca el nivel, puedes entrar cuando entra y rechaza, depende. Y para salir puedes usar el Fibo contrario como yo lo he marcado aquí. Otro Fibo que vaya en tu contra, vendes ahí y cierras ahí, ¿no? Depende. Lo que te recomiendo es que veas los vídeos, porque imagino que eres nuevo en la sala, que veas los vídeos que he subido de Fibonacci, los vídeos antiguos, que preguntes algún trader que veas en la sala, que investigues un poco los vídeos antiguos y que lo veas, sobre todo el vídeo de estrategias con retrocesos de Fibonacci. Ahí lo explico con calma, ¿vale? Bueno, pues eso, que ese es un caso de traders, de un trader muy famoso que era este hombre en Grecia. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, los famosos traders, el mercado de arroz, ¿no? De Japón también, siglo XVIII. Mercado organizado con futuros y fueron los que inventaron las velas doji. Vamos, las doji, digo, los candlesticks. Hace ya dos siglos, más de dos siglos, tres. ¿Qué más? Se ha hecho mucho trading también, pues en las guerras, en las guerras medievales en Europa. Los templarios también acumularon mucho poder y se comenta que también algo tiene que ver con préstamos que hicieron a ciertos señores, señores, caballeros, estoy hablando de la edad media. Chicos, lo siento que estoy hablando de otras cosas porque es que realmente no hay nada. Si a alguien le molesta que hable de otra cosa, pues lo siento de verdad, pero es que no hay nada. Si el mercado se ha movido en la última hora 15 pips y se supone que estamos en la hora más volátil y tal, Bueno, pues entonces me da por dibajar de esto, ojo los idólar. Bueno, los idólar quizás sí pueda ser compra en tema de descuento, pero vamos que no hay prácticamente nada. El Dow Jones resistencia, como he dicho antes, en el 23.300, perdón, 23.930, ahora sí. Entonces, no hay prácticamente nada. Gracias, Julio. Muchas gracias, un placer. Intento que se comprenda fácil y sencillo. Cuéntanos cómo va el monólogo, dice Melisa. Eso lo tengo reservado para el día que hagamos el especial. Claro que sí. Tengo que escribir, tengo que escribir más. Tengo reservados los chistes, os los cuento, ahora no tiene gracia. Hoy estoy de batallitas, Melisa, batallitas. Va a depender de cómo cierre hoy el día, Alejandro. Me pregunta para las nóminas agrícolas de mañana. ¿Tienes alguna perspectiva? ¿Tienes alguna perspectiva? Al parecer no lo quieren dejar caer nuevamente por encima del 100. De momento espero que el día hoy esté tranquilo. Dependiendo de cómo cierre, quizás hoy los índices estén un poquito más interesantes, pero dependiendo de cómo cierre el día veremos mañana, porque la noticia de hoy ha sido totalmente ignorada. Lo que me lleva a pensar que quizás mañana ya también esté muy descontada en las nóminas no agrícolas y a no ser que haya un gran cambio entre el esperado que son 21 millones de parados de, perdón, de diferencia de las altas en el cambio de empleo excluyendo el campo. Si hay mucha una diferencia muy grande entre el esperado y el número final que salga aquí mañana, entonces sí se puede mover mucho, pero si no, es que no sé, quizás está ya tan descontado la noticia el mercado da por hecho que va a ser mala porque ya llevamos datos de, viendo estos datos pues se puede calcular, ¿no? Más o menos. Ayer dio un avanzado el ADP, 20 millones de parados. Dio ayer el avanzado. Pues más o menos esto es lo que va a salir. Calculando un poquito esto de aquí y tal, pues puedes sacar el cálculo. Entonces pienso que quizás ya está, se está dando por descontado. En la tasa de desempleo esto sí que va a ser importante cuando tomemos, ya no sólo el número, cuando tomemos el porcentaje total de parados en Estados Unidos. Esto ya sí, ya no sólo que si el campo, que si subsidios, no, no. Aquí el porcentaje de gente está sin empleo y de un 4% a un 16% esto sería como tener una barra así, ¿vale? Haceros una idea. Me parto, me parto. Cada uno me está pidiendo una cosa diferente. Melisa el monólogo. Andrés las paellas. Julio el fibo. Entonces, este sí va a ser importante, el del desempleo. También tenemos datos del canadiense, por supuesto, que también van a ser importantes mañana. Entonces, la verdad es que estoy bastante indeciso porque el dólar no tiene claridad. Está en el... Mientras esté por encima del 100, Alejandro sigue un poquito fuerte. Voy a esperar a ver hoy cómo termina el cierre, pero la cosa está... No tengo ninguna expectativa, la verdad. Máster, ¿por qué Estados Unidos imprime dinero y no pasa nada y cuando Venezuela lo hace sufre inflación? Pues porque, sencillamente, porque... ¿Qué hace Venezuela con eso? ¿Con esos bonos? ¿Con ese dinero? ¿Compra bonos del país o cómo? Quiero decir que... Hay varias explicaciones que se le pueden dar y varias justificaciones. Yo no sé cuánto imprime Venezuela. Lo primero es la economía que tiene, obviamente. Eso es lo primero. ¿Vale? Es una economía mucho más débil. Lo segundo, que un país tiene varias maneras de financiarse y la más lógica y normal suelen ser los bonos del Estado. ¿Crees que será fácil para Venezuela vender bonos, colocar bonos del Estado a terceros o a empresas? Piensa en eso. No es fácil. No es fácil. Es solvente, Venezuela. Entonces, todas estas preguntas hacen que... Pues que no consigan dinero, que no consigan financiación, por así decirlo, y por mucho que tú imprimas dinero, no va a mejorar la situación económica. No se transfiere, no se traduce en riqueza real. Realmente, lo que estás haciendo es devaluar tu divisa. Simplemente. ¿Por qué? Porque la gente va a subir el dinero del precio, el costo de los precios de las cosas y ya está. No hay una riqueza real detrás, digamos, de... Pues hay una serie de bonos, de empresas, de productos. Tengo, digamos, un crédito bueno, un crédito sano, genero valor, etc. Hay una serie de cosas, aunque yo la economía venezolana tampoco es que sea un experto. Sé que han sobrevivido o han sobrevivido gracias al petróleo bastante, no sé cuánto imprime, no sé a cuánto está el tipo de interés del Bolívar, no tengo ni idea. Vamos a buscarlo por curiosidad. ¿Cómo se llama la moneda? El Bolívar, no, pero es que no sé cómo es el... VES. Es que va a ser imposible encontrarlo, ¿no? Tendría que ir a buscar alguna fuente, dificilísimo encontrarlo. Puede ser, Leandro, dice, para mí están todos contra tendencia, tendremos que esperar que tomen fuerza en retroceso. Yo ahora mismo la verdad es que estoy esperando a que se aclare un poquito sobre todo también los índices y el dólar. Quiero ver si el dólar supera y se mantiene por encima del 100 o no. La libra y el libra dólar está cayendo un poquito más. Pero vamos, que no... Europa aún es lo único que se está moviendo un poquito la libra. Yo esta mañana, probablemente hoy, no deje nada abierto y mañana empezaré desde cero. Me gusta Andrés el comentario de Andrés. Dice, yo hace mucho... Carlos, ya hace mucho que no hablas de paellas. Soy de Colombia, pero motivaba cuando colocabas las fotos de las paellas. Me ha encantado tu comentario de las paellas, Andrés. Me ha encantado. Horrible el día. Parece que todo lo que se tenía que mover se ha movido en la asiática. Sí, señor. Carlos, ya que hay tiempo, sí, se me olvidó el otro día hablar de esto. El deck. Es lo que va a pasar a España en breve. No sabemos, no sabemos. Martín dice, estáis aburridos. Miren la cantidad de valores del dólar en Argentina. A ver, dólaroi.com. Es curioso, ¿no?, estas cosas. Ahora lo miro, un momento. Los decks son los, que no se me olvide, los derechos especiales, Andrés, derechos especiales de giro. ¿Vale? El Fondo Monetario Internacional tiene como una moneda, una especie de valor que está basado en las principales monedas. El euro, la libra, el dólar, solo tienes que buscar de eso, derechos especiales de giro. Es una especie como de fondo que tiene, el fondo, valga la redundancia, el Fondo Monetario Internacional, tiene una reserva de divisas que son esos derechos, que son los que conforman esos derechos especiales de giro. Y la noticia es que creo que hace poco metieron al yuan, hace un par de años, me parece, creo, los tech. Son los derechos especiales de giro, ¿vale? Metieron, se quedaron en el 69, es una reserva internacional, ¿vale? Entonces, de divisas, paralelo al Bretton Woods. ¿Qué cestas de monedas? Pues se puso el dólar, se puso, tenía una moneda, un valor, en oro, está ponderado en 40% dólar, 30% euro, 10% el renminbi chino y 8% el yen japonés y 8% para la libra, pound. Estos son los valores que componen la ponderación del de la reserva que se llama derecho especial de giro, derecho de giro, ¿vale? Derecho especial de giro, DEC, Special Drawing Ride. Bueno, pues ya está, tampoco, no tiene mucha para mí, es un producto del FMI. una reserva del FMI. Horrible el día, parece que todo lo que se tenía que mover se ha movido en la asiática, así es Alberto. A ver, dólar hoy, bueno, el tipo de interés de Venezuela, ¿cuánto está? Un 6% de desempleo en Venezuela, vamos a tener más desempleo en Estados Unidos que en Venezuela un 6%, alguien, lo que me ha pasado, Pablo, eso sí, estaba perdiendo bastante producto interior bruto, pero no estoy viendo los tipos de interés en ningún sitio. A ver, me gustaría ver el tipo de interés del Bolívar. 23%, madre mía, el interbancario 33%, ese es el problema, ¿no? 23% de interés, equipo de interés, Otra consulta, máster, ¿utilizas volumen, bandas, medias, otros indicadores? Bueno, a veces he hecho un vistazo al volumen, pero vamos, en realidad, mis dos indicadores favoritos, ya lo sabéis, que son el tiempo y el precio. Y el precio. Muy bien, Alejandro, buen trabajo. Edgar dice, Carlos, en San Francisco hacen una paella que en mi vida había probado. El restaurante se llama Picaros y cuando voy me siento en España. Hacen una sangría de frutas y unas tapas que te mueres. Espero poder ir a España pronto. No sé cómo será, ¿vale? No te puedo decir, pero ni siquiera en España en todos los sitios hacen una paella buena. A ver, todo es ponerse sibarita, ¿no? Pero, pues por ejemplo, la paella es algo típico de la zona costera, ¿vale? Entonces en el interior se cocina de otra manera y otros productos, en el interior, por ejemplo, se hacen más carnes, más asados y en la costa se hace más paella, más arroz. Yo tengo una favorita y alguien por aquí sabe cuál es. Entonces, bueno, siempre la gastronomía mediterránea siempre para mí es la mejor del mundo, la verdad. Entonces, toda la gastronomía mediterránea. Italia, Grecia, Portugal. Bueno, Portugal lo he metido porque puede tener algo en el sur, pero Grecia, Italia, España, todos los países alrededor del mediterráneo, algunos se pueden gustar más o menos, pero para mí es la mejor dieta, la mejor dieta que hay. Disfrútalo, Edgar, disfrútalo, ese trocito de España que hay ahí. Ahora, cuando vengas aquí verás que es diferente. Estaba viendo lo que me ha mandado, lo que ha mandado de dólar hoy. Dólar blue, contado con leaky, bull exchange, dólar turista, dólar bolsa, pero esto, ¿esto qué es? Contra el, contra en pesos. Madre mía, mayorista, dólar contado, esto es en Argentina, ¿no? Me dejas alucinado, alucinado. Banco Nación, madre mía, Argentina también tiene una situación complicada, Martín, madre mía. Eso es la cantidad de pesos, ¿no? ¿Qué te cuesta? 64 pesos, un dólar, el más barato. ¿Este es el Banco Nación? ¿Es el Banco Central o es el banco más grande, comercial? Contado con liqui, liquidez, entiendo, con líquido. 118 pesos, mamá mía. Ojo, que los mayoristas tienen casi el mismo precio que el banco, ¿eh? Lo tienes aquí, contra el venezolano. Esto es el dólar contra el bolívar. ¡Puah! Madre mía. Lo tienes en TradingView, no hace falta ir a esa página. Lo tienes aquí, USD, pones el símbolo, UES. Entonces hay que tirar de mayoristas, Martín. Dólar contra bolívar. Fijaros que... ¿Cómo está esto? Si tenías algo de dinero en bolívares, pues has perdido, vamos a verlo en porcentaje, porque un dólar, 168.000 bolívares. Madre mía. Si tenías algo, por ejemplo, a principios de año, pues has perdido el 200% del valor, ¿no? Has perdido un 200%, 150. Claro, también invertir ahora en Venezuela en dólares es un 200% más barato. Si tuviera una medio buena economía, una medio buena política, esto es lo bueno también de los mercados, ¿no? Lo mismo que es algo malo para una cosa, es bueno para otra cosa. Entonces, yo digo, pues ahora mismo invertir en Venezuela, en Venezuela, perdón, sale barato a dólares, claro. Si cambiaran, probablemente, pues el tipo a lo mejor de que fuera más fácil, que fuera más sencillo, que la economía fuera un poquito mejor y tal, pues una cosa que parece negativo puede ser algo positivo más adelante. ¿Vale? Viendo ese gráfico, ¿qué puede hacer para salir de esa crisis? Por lo que estoy diciendo, Fernando, dejar un poquito de lado el rollo proteccionismo, intervencionismo, porque Venezuela sobrevive pues también gracias a Rusia, China y sus amigos del partido, por así decir, ¿no? Que son los que le compran el petróleo, los que le mandan las cosas, el comunismo. También ahora, por ejemplo, en la crisis del COVID, tengo entendido que ha habido muchas ayudas y tal, en ese aspecto el comunismo puede destruirte una economía, pero al menos hay socialismo y se ayudan unos a otros en ese aspecto, eso me han dicho, que les han enviado bastantes ayudas de Rusia y tal, pero para esto, puf, abre tu economía, ábrelo, ábrelo, no digo que desregularices todo, pero ábrelo, ábrelo para que la gente pueda abrir negocios, para que puedan ir los extranjeros, para que puedan ir, tengo entendido que había muchos españoles con negocios, negocios que funcionaban bien además, entonces, pues, claro, ese es el problema, que no haya expropiaciones, que no haya cosas, es que ese es el tema, ¿no? No quiero decir nada porque, a ver, yo ya estamos entrando otra vez en lo de siempre, en la política, no quiero entrar en política, ¿vale? Pero, obviamente, hay mil cosas antes que entrarías antes de ir a Venezuela, ¿no? Mil, mil, invertiría, por ejemplo, en India, por ejemplo, pues países que están subiendo bastante, que tienen un tipo de interés alto, 7%, en la rupia, que está creciendo, pero que pues tiene cierta libertad económica, pero claro, invertir en un país que en cualquier momento cambian una ley, cambian un no sé qué, cambian un tal, y te destruye toda tu inversión, pues nadie quiere, y eso es el problema, pero eso sería tan sencillo como eso, empezar a dejar un poquito de libre mercado, siempre con control, ¿vale? Tampoco es que yo sea fan de un liberalismo, digamos, extremo, pero sí que haya un liberalismo cuanto menos intervención del Estado, normalmente mejor, porque claro, el Estado luego es corrupto, ese es el problema, el socialismo es muy bonito en el papel, pero es que luego hay corrupción, en todos los países, más o menos, y ahí está el problema, pero como hoy no vamos a hablar, no es una clase de económicas esto, obviamente Andrés, y escribe minúsculas, porfi, obviamente Venezuela sobrevive por el petróleo y sus socios, pues sus socios políticos, como pueda ser Rusia, que le interesa llevarse bien con Venezuela también, está claro, bueno chicos, no puede ser, llevo ya más de una hora, madre mía, me enrollo con vosotros, me pongo a hablar, mira, yo cuando hago un trade, le voy a dejar un poquito más, pero cuando hago un trade y se mueve 10 pips, me he perdido la libra un poco, que era lo que más se ha movido, un buen trabajo Alejandro y Fer, que creo que sí que lo habéis tomado, yo estoy buscando otras cosas y no he visto nada en la libra, el Osi dólar está en soporte, podría rebotar desde ahí, por lo demás, Dow Jones índices, acaba de ser la apertura ahora de la bolsa americana, y podrían superar máximos y continuar al alza, Fernando, oye Carlos, una pregunta, ¿crees que en México sería buena opción respaldar su moneda con algún metal, plata u oro? No, no lo creo, es mala idea, eso ya no lo hace nadie, estarías fuera, estarías jugando en, estarías jugando en desventaja, querido Fer, no, el dinero es aire, es papel, no es nada, es fe, mejor no tener que respaldarlo con nada y así puedes imprimir todo lo que quieras, si lo tienes que respaldar con oro, no, no es buena idea, piénsalo, 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 si hicieran eso, todos los países, entonces vale, pero si solo es un país, México en tu caso, que me preguntas, si solo México que dice, ahora vamos a respaldar con, podría dar seguridad a ciertos inversores, pero tendrían un problema de liquidez, o tendrían que comprar oro, o tendrían que, no tendrían suficiente plata ni oro para respaldar su moneda, lo mismo que le pasa a Estados Unidos, por eso quitaron el patrón oro, a ver si pensáis que son tontos, no tienen oro suficiente para respaldar el número de dólares y seguir manteniendo la, la magia, entonces por eso no me parece una buena idea, que lo haga México, para la economía suya en este momento, obviamente me encantaría que todos los países tuvieran, quizás no el oro, pero una cesta de activos reales, de riqueza que respaldaran la moneda, sí, eso estaría bien, eso estaría muy bien, se propuso una cosa, que ya otro día hablaré de ello, una moneda respaldada por 5, 6, 7 commodities, pero no tiro para adelante, es como todo, por una parte te beneficia, pero por otra parte te perjudica, en el sentido de que si el resto de participantes de la economía, de los jugadores de, están jugando con una regla, digamos, que les beneficia y tú no, pues estás un poquito peor, peor situado, ¿vale? Estás en desventaja, por así, cuando todos hacen trampas, si tú dejas de hacer trampas, pues estás en desventaja, ¿no? Bueno, chicos, atentos ahora al Dow Jones, que lo tengo aquí a la derecha, hoy es el día del mundo al revés, el Nasdaq, no es capaz de romper el máximo, y el Dow Jones, sin embargo, está subiendo, ¿no? Entonces, yo voy a terminar el día, ya, porque no hay mucho que hacer, prepararé la sesión de mañana, y no hay mucho hoy en los mercados, a no ser que los índices se pongan muy fuertes, si los índices ahora se pusieran fuertes, quizá un retroceso, puede haber alguna entrada, pero por lo demás, en cuanto a Forex, divisas, veo que está todo bastante lento, si esto no se mueve mucho más, yo ya cerraré, y mañana más, no hay acción, no hay movimiento, no hay nada, entonces, nada, chicos, me hubiera encantado poder operar más, o poder haber entrado en algún trade más, pero es lo que hay, el mercado estaba muy soso, y muy lento, y todo el mundo se está esperando mañana, así que ya sabéis, chicos, tener precaución, hasta mañana, es posible que el mercado esté lentito, chicos, ha sido un verdadero placer, os mando un beso y un abrazo fuerte a todos, los que estáis aquí en directo y en diferido, gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, por vuestros comentarios, por estar aquí con tan buena actitud, y... ¿sobre el patrón oro? ¿o sobre qué, Fernando, especifica? ¿sobre monedas alternativas, sobre patrón oro, sobre qué? ¿monedas que nunca salieron, vieron la luz? ¿proyectos? ¿o en general sobre ese tema? Tú dime, vas a tenerlo un poco más claro, el tema, porque esos temas, hay mucho, mucho que tratar, sobre el patrón oro, eso sí lo podemos mirar. Genial, Aníbal, muchas gracias, Andrés, gracias a todos, a la gente que nos ve en directo, y en diferido, como he dicho, es un verdadero placer, como siempre, os mando un beso fuerte a todos, que tengáis un maravilloso jueves, ya sabéis que el día está lento, está tranquilito, no os desesperéis, mañana seguirá moviéndose. Muchas gracias Gustavo, y gracias a todos, voy a cerrar la sala, que ya llevo, me pasa hora y media. Un abrazo fuerte a todos, hasta mañana chicos, buen trading. Gracias. 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 Gracias.